Música Un día decidí lo que haría Yo la vida perdida no quería vivir De mis caminos llenos de pecado quería salir De esas amargas tinieblas en que me perdí La vida no es como yo creía Nunca supe vivirla Siempre me equivoqué Qué triste fue vivir esa vida Arrastré a mi familia hasta más no poder El día vino Cristo a mi vida Y una sábana bella Hará todo mi ser Música Un día pienso Cristo a mi vida y una sábana negra arrancó de mi ser y una sábana negra arrancó de mi ser y una sábana negra arrancó de mi ser Tu nombre levantaré de deleito y alabante Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme Dejaste el trono para mostrarnos la luz, del trono a la luz y mi deuda pagar De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré Tu nombre levantaré de deleito y alabarte Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme Te dejaste el trono para mostrarnos la luz, del trono a la luz y mi deuda pagar De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré Tu nombre levantaré de deleito y alabarte Tu nombre levantaré de deleito y alabarte Te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme Te dejaste el trono para mostrarnos la luz, del trono a la luz y mi deuda pagar De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré Te dejaste el trono para mostrarnos la luz, del trono a la luz y mi deuda pagar De la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré Te dejaste el trono para mostrarnos la luz, del trono a la luz y mi deuda pagar ¿Por qué pensar en el dolor ahora que estamos cerca de Dios? Si él ya sufrió y padeció, no a sí mismo con mucho amor Crucificado en la luz, santo cordero que es vida y luz La plata paz a mi albio, y ahora vivo yo por su amor ¿Cómo agradecer al Señor la vida que me dio por su dolor? Siendo el inocente de Dios, dejó su trono y descendió Por eso tanto alegre al Salvador, a quien la salvación y libertad me dio A Jesucristo el fiel de Dios de amor, fiel deernos Señor Música ¿Por qué pensar en el dolor ahora que estamos cerca de Dios? Si él ya sufrió y padeció, no se dio a sí mismo con mucho amor Crucificado en la luz, santo cordero que es vida y luz La plata paz a mi albio, y ahora vivo yo por su amor ¿Cómo agradecer al Señor la vida que me dio por su dolor? Siendo el inocente de Dios, dejó su trono y descendió Por eso tanto alegre al Salvador, a quien la salvación y libertad me dio A Jesucristo el fiel de Dios de amor, fiel deernos Señor A Jesucristo el fiel de Dios de amor, fiel deernos Señor A Jesucristo el fiel de Dios de amor Música Oh Jesús de Nazaret Hoy estoy ante tus pies, a decirte que el calvario con tu amor se ha mitigado No siento padecer, hoy me siento comportado con tu poder Es por eso mi Jesús, estoy ante tus pies, estoy aquí suplicando Quiero que no te olvides Quiero que no te olvides, y me desabias maldita De tu grande feliz De tu grande feliz Música Oh Jesús mi Señor Ven aliento De tu grande feliz De tu grande feliz De tu grande feliz Música Música De tu grande feliz De tu grande feliz De tu grande feliz Música 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 Sigue aquí, dentro de mi corazón, oh mi Dios, tu presencia me cautivó a ti. Nunca te olvides de mí, siempre Jesús sigue aquí, dentro de mi corazón, oh mi Dios, tu presencia me cautivó a mí. Tu presencia me cautivó a mí. Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor, dejado y encadenado, en tinieblas que mejor. Se un día, una luz me iluminó, era Jesús, ofreciéndome el perdón. El amor, el apóstol, el amor de Jesús, me transformó, fue su amor sin igual, sin tan especial, fue su amor que me dio la libertad. Ahora vivo muy alegre, y comparto de su amor, como el ave entre los aires, vuelo libre sin temor. Su gracia, su gracia, del pecado libre son, solo Jesús, pudo darme salvación. El amor, el apóstol, el amor de Jesús, me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. El amor, el apóstol, el amor de Jesús, me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. El amor, el apóstol, el amor de Jesús, me transformó, fue su amor que me dio la libertad. El amor, el amor de Jesús, me transformó, fue su amor, sin igual, sin igual, sin igual, sin igual, sin igual, sin igual. No me importa sufrir, qué importará sufrir, qué importará morir. Con Cristo no hay dolor, con el adentro o amor, qué importará sufrir, qué importará morir. Con Cristo no hay dolor, con el adentro o amor. Nada me importa ya, vivir en este mundo, si yo tengo escondida, mi vida como Jesús. Que venga el mal mío, que venga peligrosa, si yo estoy en la ropa, nada me va a abusar. ¿Qué importará sufrir, qué importará morir? Con Cristo no hay dolor, con el adentro o amor. ¿Qué importará sufrir, qué importará morir? Con Cristo no hay dolor, con el adentro o amor. Con el adentro o amor, con el adentro o amor. Fue algo así como lluvia en tierra seca, rayo de luz serpente en mi oscuridad. Fue algo así como estar en cadena perpetua, y una mañana escuchar te doy libertad. Y siento un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia levanta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza, te has indicado y te has tendido, hasta el día de tu amor. Tu perdón me puso a las oídas. Altísimo Señor, entre mis hombros, palabra aludó mi corazón, palabra aludó mi corazón. Altísimo Señor, entre mis hombros, palabra aludó mi corazón. Altísimo Señor, entre mis hombros, palabra aludó mi corazón. Fue algo así como ser un peregrino cansado, que toca la puerta y le dice que tengo lugar. Y siento un vil pecador, hoy como en tu mesa, solo tu gracia levanta a mi corazón. Altísimo Señor, en mi bajeza, te has indicado y te has tendido, hasta el día de tu amor. Tu perdón me puso a las oídas. Altísimo futuro entre mis sombras Palabra anuló mi corazón Palabra anuló mi corazón Altísimo futuro en mi bajeza Te has dignado y me has perdido La escalera de tu amor Tu perdón me puso a las movidios Altísimo futuro entre mis sombras Tu palabra anuló mi corazón Palabra anuló mi corazón Palabra anuló mi corazón Palabra anuló mi corazón Soy muy joven señor Pero me decidí a seguir tu camino Tome una decisión Pues lo llevo dentro de mi corazón Ayúdame a vencer las tentaciones En el mundo mal Pues yo ya no estoy solo Pues mi vida guía Y me enseña el camino Hoy quiero Hoy quiero Sagrar mi vida A ti Y borrar mi pasado De falsa ilusión Y me levantó 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 A ti y borrar el pasado de falsa ilusión y me levantó A ti y borrar el pasado de falsa ilusión y me levantó A ti y borrar el pasado de falsa ilusión y me levantó Sin consuelo a ti y borrar el pasado de falsa ilusión y me levantó Cuando todos me dieron no hay remedio para ti Él miró mi corazón y me levantó Condición de un pecador Esos brazos de amor Mis recados de los dos No transitaba por el mundo ¿Cuál solitario va ganando? ¿Cuál solitario va ganando? En Jesús no hay descanso En Jesús descansé Cuando todos me dejaron Cuando todos me dejaron No hay remedio para ti Él miró mi convicción Condición de un pecado En sus brazos Mis pecados perdonó No hay remedio para ti